Puebla, San Martín Texmelucan se convirtió en el nuevo epicentro de robo de combustibles en Puebla, donde petróleos mexicanos Pemex detectó 4 de cada 10 tomas clandestinas en el estado. De acuerdo con datos de la petrolera, expuestos en la Plataforma Gobierno Fácil, de las 2.072 perforaciones que se encontraron en 22 municipios de la entidad durante todo El año pasado, la mayor parte, prácticamente el 40%, 828, que equivalen al 39,9% del total Se hallaron en San Martín Texmelucan. Amenazan de nuevo a AMLO con Manta, ahora en Tijuana mientras que el segundo municipio de la entidad con más tomas clandestinas fue San Matías de la Lancaleca, que reportó 261, en tanto que en el tercer lugar se ubica Santa Rita Tlahuapán, con 174 tomas. En el cuarto lugar está Puebla Capital, en la cual se detectaron 136 perforaciones, seguido por otro municipio conurbado, Coronango, donde se descubrieron 128 perforaciones clandestinas. El sexto lugar es para Huejo Chingo, que reportó 125, el séptimo para San Salvador y El Verde, que es el primero que registró menos de una centena, 82, a continuación Huautzinango, en la que se encontraron 77, luego Aguazotepec, con 58, y Cuautlanchingo, con sus 52 perforaciones. Perforaciones ocupó el décimo puesto. En el sitio número 11 se ubicó el municipio de Xicotepec, con 49, en el 12 San Miguel Sostla, con 20, y en el 13 Tlaltenango con apenas una menos, es decir 19, y hasta la posición 14 se ubica uno de los tres municipios del llamado Triángulo Rojo, y que en el pasado fue, donde más robo de combustible se registró, TPH, en donde durante todo 2018 ya nada más se hallaron 16. Le sigue, en el lugar número 15 a Cajete, que reportó 13 perforaciones, en la posición 16 a Mozoc, con 12, después Hal Panen, el sitio 17, con 9, y luego Venustiano Carranza con 6. Al filo de la lista se ubican los otros municipios considerados en el Triángulo Rojo, Quecholaquí y Palmar de Bravo, en donde se hallaron solamente dos perforaciones, y por último, Tecamachalco y Domingo Arenas, que reportaron solo una. ¡Gracias!